Compañero de la vida, eso y más es Pochita Moleste y arrogante, así es Power Aunque aquí la tiene controlada, con su cuidado Y la madurita no podría hacernos falta Hasta parre se ha conseguido Amigos y novias, Dengie no está solo Sin control ni posiciones, solo sus sentimientos ¿Qué tanto desearía no estar sola? Pequeña tonta, ¿no te has dado cuenta? Tú también eres mi familia ¿No lo crees, Nayuta?